hola bueno mi gente muchas gracias porque vosotros están allí en este canal más una vez a verme impartir estas clases de flamada con el propósito de compartir con vosotros un ratito de mis experiencias en el flamenco como una brasileña con una latina hoy qué vamos a hablar bueno hoy vamos a hablar de las fuerzas físicas como vectores físicos en el baile del flamamba que es este estilo muy latino de bailar el flamenco nosotros tenemos dos fuerzas principales dos vectores en la física un vector que es el vector horizontal y otro vector que es un vector vertical estas fuerzas se muestran muy muy tranquilamente en nuestro propio cuerpo la verticalización del cuerpo en el baile es la verticalización hecha por la cintura escapular vamos a empezar con la posición del cuerpo que es una posición aquí a mostraros primeramente el peso del cuerpo se va un poquito para frente en las plantas en las plantas tu peso está total en tus plantas la parte de los tacones están más sueltos entonces tu cuerpo está poquito 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 a frente un inclinado hay un vector en esta dirección bien el otro vector es el vector de la horizontal que en el tango se muestra muy fácilmente que es el vector del piso donde los las rondillas se quedan levemente flex en plié como se dice en el clásico en el plié cuando tu taconeas hay un poquito de plié pero taconeas como tu caminas porque tu no caminas con las rondillas rectas tu no eres un robot como caminas tu caminas articulando articulando las rondillas las piernas y levemente con las rodillas en flex bien entonces ahí vectores contrarios en la vertical y vectores contrarios en la horizontal vamos para la práctica ahí vamos ahí y 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